Las palmas y las palmas, vamos los pibes del truco y las palmas arriba, vamos, vamos, vamos Desde Santiago de la Estera para todo el país venimos a dejarles el corazón esta noche Palmas, palmas, palmas arriba mi gente, vamos, vamos, vamos Y así arrancamos la fiesta, escucha Fulgiona, somos el Super Tuguito Dale, dale ¡Oh, oh, oh! ¡Esta noche mi gente! ¡Vamos, vamos, vamos! Te dice el cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó de mí en que te conocí Tú con el pelo seto y yo con estas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser ¿Cómo dice mi gente? Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de remeso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente ¿Qué? Habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso Y lo canta todo otro fin Y no es ¡Vamos, mi gente! Perdoname por no decirle que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me lléreme No estás solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Otra vez, otra vez, otra vez, como dice Y no es ¡Vamos, mi gente! Perdoname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echas de menos No estás solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar ¿Cómo dice mi gente? Sin ti Y quiero la palma, la palma, la palma arriba, mi gente Vamos, vamos, vamos Aguanten los pibes del tropiche Y en el bajo La máquina José Pamón ¿Cómo suena el baile? Es plate que es plate Y en el acordeón La magia Agustín Gómez Adiós el chino Y como lo cantan ustedes a ver Y sé que pasaran los años Y en cualquier momento Subes una foto Los brazos en extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otra que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la piel ¿Cómo dice? Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si no recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Y no es secreto Como dice mi gente Perdoname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te vendré lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Con mi gente Sin ti Y que sigan las formas arriba mi gente Vamos, vamos Desde Santiago de Nesteros para todo el país Esta es la auténtica banda del maestro Tocando en vivo Sigue, sigue Palma, 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 palma Y aquí están Y en los timbares El maestro Alan El mundo Santillán Como suena, como suena, Gonzala Y en las congas El maestro Tiago El pintejo Fecha En el bongo Mascar Oshki Barrio Nemo Y en la guitarra Un super pancho Zamudio Como lo baila maestro Como lo baila Y así lo bailamos a Santiago Mira Y la manito para arriba Haciendo palma Y la manito para arriba Haciendo palma Y la manito para arriba Haciendo palma Porque ahora somos El super truquito